Aquí hay que hacer claridad, nosotros en el transcurso del año anterior se nos presentaron dos hechos muy tristes, el primero el de Osvaldo y el segundo otra persona que falleció aquí en el sur de la ciudad, Wilfrido, en los dos casos lo resolvimos, en un tiempo récord logramos dar con los homicidas, este caso a pesar de que también nos lo lamentamos, la persona que falleció era uno de los delincuentes que estaba cometiendo este hurto, pero de la misma manera nosotros investigaremos, adelantaremos los actos que tengamos que realizar con el fin de dar con el paradero que cometió, la persona que cometió este hecho, pero por eso la invitación también a que se presente ante las autoridades.